ok, bueno mis chicos ahora sí, después de ese pequeño paréntesis, verdad, que les vuelvo a recordar para que quede aquí grabado para los chicos que no se pudieron conectar recuerden que el día jueves vamos a tener la actividad de la película el día jueves es el día de pijama para que usted vaya preparándose su propósito o la comida que usted quiera tener ahí, ok nos vamos a poner todos de acuerdo para ver la película si alguien empieza con sus cosas de nomis o enojadas y todo eso yo ya les dije, verdad, recuerden que entonces mejor vamos a recibir clases se los estoy avisando desde ya así que todos de acuerdo, voy a hacer esto para que nos distraigamos y salgamos un poco de la rutina que recibimos todos los días, verdad, bueno ahora sí, necesito que por favor tengan a la mano su libro ok, y se van a ubicar en la página 164 164 164 y como ustedes ya saben, en la parte de arriba o en la parte de abajo van a escribir la fecha del día de hoy hoy es 19 de julio del 2021 ok, vamos a hablar a ver que alguien me diga cómo se llama el tema del día de hoy el clima el clima el clima muy bien, excelente, verdad el clima bueno ya ahorita voy a leer los datos curiosos que me dejaron en el chat solo permítanme, ok porque necesitamos avanzar que ya perdimos algunos minutos ahora sí como ustedes mismos lo dijeron vamos a hablar sobre el clima Alejandro ¿me escuchas? página 164 Alejandro bueno, gracias disculpes que me había confundido pensaba que tocaba mate sí, no te preocupes casi todos se confundieron pero no hay ningún problema bueno, ahora sí por favor antes de eso quiero comentarles algo ¿verdad? vamos a ver de qué se encarga el clima o qué es el clima bueno, les comento resulta que el clima determina por diversos factores geográficos en esos factores geográficos puede entrar la altura puede entrar la temperatura el viento la lluvia la luz solar ok bueno resulta que cuando todos estos elementos que yo les acabo de mencionar se combinan en distintas proporciones o en distintas formas ok vamos a aquí desactivar micrófonos que se escucha muy el libro para que no se distraiga ¿sí? bueno entonces sí todos estos factores a la hora de juntarse todos estos elementos a la hora de combinarse producen diversos climas que existen en el mundo ¿verdad? bueno les cuento hay una diferencia entre clima y hay una diferencia entre tiempo meteorológico ¿alguien de ustedes sabe qué es el tiempo meteorológico? antes de que yo continúe con la clase que levante su modita en reacción de Zoom o si no quiere hablar que me escriban en el chat a ver ¿o no? ¿alguien de ustedes sabe qué es el tiempo meteorológico? ¿o cuál es la diferencia entre clima y tiempo meteorológico? creo que nadie ok el silencio otorga a ver Alejandro dime mis la diferencia es de que el clima se puede es lo que yo creo mis porque no sé mucho sobre eso pero yo creo que la diferencia es de que el clima puede ser directamente que se sobresale por estar ocurriendo directamente en cambio lo que dijo usted lo que dijo usted mis es como una especie de presagio sobre eso ah ok gracias bueno ahora sí ahorita voy a leer el dato les comento gracias Alejandro por tu por tu aporte la diferencia entre clima y tiempo meteorológico es el siguiente resulta que clima es cuando se queda en un tiempo determinado por ejemplo en diciembre ¿qué clima hay? ¿será caluroso? ¿será frío? ¿será templado? frío frío gracias no siempre bueno bueno sí es cierto la mayoría es un clima frío ok pero bueno ese clima frío ustedes lo van sintiendo esos aires o ese frío ustedes lo van sintiendo como desde ¿qué mes? a ver noviembre como desde noviembre diciembre y de ahí quedan unos días de enero ¿verdad que sí? a principios de enero a principios de enero bueno si se dan cuenta son casi dos meses con tantos días bueno ese es el clima porque se queda por un tiempo determinado ahora el tiempo meteorológico el tiempo meteorológico es todo lo contrario ¿por qué? bueno el tiempo meteorológico ¿sí? es cuando se realiza una combinación de elementos por ejemplo cuando está vamos a ver cuando está lloviendo y cuando hay sol ese es un tiempo meteorológico ¿por qué? yo les pregunto ¿será que todos los días llueve y hay sol? no no ¿verdad? no entonces es de una una vez al día ¿verdad? bueno donde llueve y hay sol entonces se dan cuenta el tiempo meteorológico no es por un tiempo determinado no es que se queda así por un tiempo ¿verdad? no sino que solo es como que de una pasada ese es el tiempo meteorológico y el clima es que es el que se queda más tiempo ahora sí comprendimos esa diferencia ¿sí? o hay alguna duda a ver ¿no? todo claro ¿puedo volver a repetir? ¿vuelvo a repetir? sí por favor ok que la computadora mi hermana se le trabó y se escuchó horrible en esta semana así rapidito ¿verdad? clima es el que se queda por un tiempo determinado ¿ok? por un largo tiempo por un gran plazo ¿sí? les daba el ejemplo del clima de diciembre que esos fríos empiezan desde noviembre y se quedan unos días de enero ese es clima que se queda por un buen tiempo el tiempo meteorológico no es el que solo está de paso ¿ok? solo es un día les daba el ejemplo del día que llueve y hay sol no todos los días llueve y hay sol ¿verdad? no entonces es el tiempo meteorológico que se queda solo por solo es de paso y el clima que se queda por un tiempo ¿sí? así en breves palabras ¿verdad? bueno ahora sí por favor necesito a ver alguien que oye Astrid 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 ¿me escuchas? sí miss ok princesa ¿me puedes ayudar a leer lo que está en pantalla al primer punto donde dice bajas? ok el relieve es uno de los hechos geográficos que más incide en el clima pues las regiones más frías están a mayor altura mientras que las costas son cálidas por ser más bajas por ser más bajas ok gracias ¿puedo leer mi? ok ahorita les voy a dar la oportunidad solo quiero escuchar a Josué a ver si está Josué ahí Josué ¿me escuchas? sí miss aquí estoy ok ¿me puedes ayudar a leer de donde se quedó Astrid hasta el siguiente punto? ahorita voy a gila mientras que las cosas son cálidas por ser más aquí ¿me escuchas? aquí en pantalla donde ella se quedó en además además aquí donde está mi cursor hasta el último punto además las montañas constituyen obstáculos y detienen las nubes de lluvia y los pasan de una región a otra ok gracias bueno a ver ¿por qué creen ustedes les pregunto que el relieve influye mucho en el clima a ver Saúl te escucho porque depende del tipo de relieve en la región para que los factores del clima influyan por ejemplo cuando hay demasiadas montañas puede ser un clima frío y cuando hay poquitas montañas puede que sea un clima un poquito más cálido ok gracias a ver ¿y cuando hay muchos árboles? ¿qué creen ustedes? húmedo cálido húmedo ok muy bien gracias bueno ahora sí como podemos ver lo que es el relieve influye mucho porque recuerden que sé que el relieve son todos los hechos geográficos ¿verdad? o todos los desastres geográficos que han pasado todos los desastres naturales ¿verdad? por ejemplo cuando salen las montañas el movimiento de las placas tectónicas eso ya lo hemos hablado así que usted ya sabe que es el relieve como lo decía Saúl ¿verdad? influye mucho porque por ejemplo nos da él el ejemplo si había muchas montañas en un lugar específico había mucho frío ¿ok? bueno dependiendo del tamaño de las montañas y todo ¿verdad? ahora sí resulta que la distancia que hay entre el ecuador entre la línea ecuatorial ¿ok? es uno de los factores que determinan las zonas climáticas del mundo ¿por qué? porque ahí consideramos lo que es la latitud en el continente americano existe un gran hemisferio o se extiende un gran hemisferio que es el hemisferio norte y que es el hemisferio sur ¿verdad? bueno como podemos ver a ver yo les pregunto a ustedes el hemisferio norte ¿será que va desde el polo norte hasta la línea ecuatorial o desde el polo sur hasta la línea ecuatorial? desde el polo norte desde el polo norte hasta la línea ecuatorial hasta la línea ecuatorial ¿verdad? entonces sí me está sirviendo esta cosa sí ah ok excelente entonces el hemisferio sur es todo lo contrario ¿verdad? va desde el polo sur hasta la línea ¿tiene a qué? ecuatorial hasta la línea ecuatorial ¿verdad? bueno si ustedes se van dando cuenta la línea ecuatorial está en medio del planeta ¿verdad que sí? bueno y entre más se va Alejandro ¿sí? se va Alejandro bueno va aumentando el clima ¿ok? por ejemplo los que están cerca de la línea ecuatorial el clima es un poco cálido entre más va subiendo ¿sí? entre más va subiendo va aumentando la temperatura eso quiere decir se va volviendo más fría ¿verdad? por eso al final del planeta están ambos polos tanto polo norte como polo sur por lo mismo porque mientras va subiendo mientras va se va alejando de la línea ecuatorial la temperatura va aumentando ¿ok? te escucho Hillary sí mis para leer ah ok para leer bueno ahorita vamos me van a ayudar a leer aquí una página 165 así que también quería decir otra cosa ahorita estaba viendo este mapa el de acá y de y de todo el clima y estaba viendo color por color y estaba el más grande el clima frío polar o ártico y estaba hasta arriba de Canadá y porque está hasta el norte es porque está así de frío ¿verdad? así es ok bueno y ustedes se van a dar cuenta ya vamos a pasar esto pero ya que Hillary tocó el tema se dan cuenta que están como que los colores como que inclinados no están en línea recta ya lo vieron en la página 165 se dan cuenta que los por ejemplo en los colores aquí fríos como ella decía que son los los del polo y todo eso se dan cuenta que los celestes o los azules no están en línea recta sino que van como que inclinaditos disparejos ok ajá disparejos ¿por qué pasa esto? porque resulta que el planeta tierra como pueden ver en la gráfica de la página 164 está inclinado ok está inclinado los rayos del sol al planeta tierra pegan inclinados ok pegan inclinados no pegan aquí recto no quiere decir que el sol esté recto y el planeta tierra esté recto no ambos están inclinados y los rayos del sol le pegan al planeta tierra inclinados por lo mismo están disparejos los climas ¿sí? bueno ya vamos a entrar a eso otra vez ahora sí como les comentaba ¿verdad? aquí ya entra eso debido a la forma curva que tiene el planeta es más fácil que los rayos del sol caigan en la parte media eso quiere decir donde está la línea ecuatorial por lo que la zona por donde pasa ya el ecuador ¿verdad? es lo más caliente por lo mismo porque dice que los rayos del sol pegan en la parte media del planeta tierra bueno a ver aquí en la gráfica de la página 164 me pueden ayudar a leer lo que está en los cuadritos a ver el primer cuadrito Leslie el segundo cuadrito Hillary el tercer cuadrito me va a ayudar Génesis y el cuarto cuadrito me va a ayudar Juan Miguel ¿ok? vamos altas latitudes más frío ok vamos a ver ¿dónde leíste princesa? en la página 164 o eran las 165 no 164 pero donde dice los factores que modifican el clima son y ahí donde está el planeta donde está el mundo hay unos cuadritos ajá lejanía del mar lejanía del mar menos lluvia ajá ahí está ese es el primero ok gracias vamos con el segundo 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 cercanía del mar más lluvias ok a ver tercero perdón bajas latitudes menos frío ok y el último yo creo que lejanía del mar menos lluvia el último era altas bueno lo iniciaron al revés pero no hay ningún problema ¿verdad? ok bueno vamos a ver ahora sí como pueden ver se dan cuenta dice que el primero es lejanía del mar eso quiere decir que ahí hay menos lluvia menos lluvia ¿por qué? porque está lejos del mar ¿verdad? el siguiente decía que está cerca del mar como podemos ver lo que está cerca del mar será Norteamérica Centroamérica Suramérica América Insular ¿qué región es? cerca del mar América Central América Central o Centroamérica ¿verdad? y dice que ahí hay más lluvias ok ahí llueve más vamos a en la siguiente bajas latitudes eso quiere decir que hay menos frío ya es un poco más caliente ¿verdad? bueno ahí donde dice bajas latitudes ahí es por donde traza la línea ecuatorial por lo mismo recuerden que les dije por donde está la línea ecuatorial es donde pegan más los rayos del sol eso quiere decir que ahí es un lugar más cálido ¿verdad? más caluroso ahora hasta abajo altas latitudes eso quiere decir que hay más free ¿sí? bueno ahora sí nos vamos a ubicar en la página 165 ok página 165 y vamos a hacer lo siguiente antes de que yo comience a explicarles necesito que usted se ponga a leer esa página y con su resaltador me vaya resaltando las ideas importantes que ustedes vayan captando ok por ejemplo dice las principales zonas climáticas de América son las siguientes tenemos las zonas polares tenemos las zonas templadas y la zona tropical o torrid ok usted va a leer esos tres cuadritos y va a ir resaltando va a ir subrayando las ideas más importantes que van encontrando de las zonas climáticas ok si comprendimos eso alguna duda a ver díganme si comprendimos creo que sí sí de hecho ya estoy subrayando ya estoy leyendo muy bien si no tienen su su resaltador pueden utilizar un crayón si si tienen resaltador pueden utilizar un crayón bueno les voy a dar tiempo voy a pausar la grabación yo subrayé todo mismo ok bueno mis chicos excelente verdad les comento si ya ahorita se tienen que conectar a la siguiente clase gracias Juanmi nos pasamos un poquito verdad aquí lo voy a tomar yo asistencia así que no se preocupe no hay tarea únicamente termine de subrayar lo que les indiqué por favor y el día de mañana continuamos recuerden que el día jueves tenemos nuestra actividad verdad entonces fue un gusto verlos que guapos y que guapas andan se cuida y nos vemos mañana bien